Bueno, estamos acá con Paola Barrientos, que bueno, por fin, es la última entrevista del año, casi, es una de las últimas. Tenés casi el cierre. Estamos como transitando ya las últimas semanas del año. Sí, los últimos capítulos. Los últimos capítulos y queremos que nos cuentes como vos, Paola, cómo lo viviste a todo este año con el tema de graduados. Sí, fue increíble. Superó ampliamente las expectativas, los deseos. Fue un programa muy deseable, muy bien aceptado. Yo sentía, digo, en principio, mi decisión de estar acá tenía que ver con hacer una experiencia en tele, una experiencia de una tira, ver cómo me podía llevar con eso. Y terminó siendo esto, siendo graduado. Con todo lo que sucedió con el afuera y con todo lo que sucedió entre nosotros, trabajando y haciéndolo. Sí, eso se percibe mucho acá. Y este es tu primer proyecto televisivo que haces, así, de estas dimensiones, digamos. Sí, yo tuve... Sos más de teatro. Sí, tuve, hice una tira cortita para Canal 7, que se llamaba Contra las Cuerdas. Y después hice participaciones en algunos programas, pero esta es la primera experiencia en una tira que dura todo el año. Y con un personaje así, quiero decir, con este nivel de participación también en la trama de la tira. ¿Qué crees que Paola tiene parecido a Vicky? O sea, ¿en algún punto vos te identificás con ella? Mira, yo en realidad no con ella en particular. Siento sí que los personajes claramente tienen que ver con los actores que los interpretan. Si esta Vicky lo hubiera interpretado otra actriz, sería otra. Con lo cual, digo, hay algo en relación, me parece, al trabajo del actor, que le pone su cuerpo, su expresividad, su energía a los personajes. Y por eso son propios de uno y solo los puede hacer uno.